Ok, perfecto. Ahora vamos a empezar a trabajar el concepto de la voz, de nuestra propia voz. Vamos a dividirla en dos bloques, la voz de manera rítmica y la voz de manera melódica. Entonces, ahora mismo lo primero que vamos a utilizar es la voz de manera rítmica. Y vamos a comenzar con algo que creo que os sonará un poco, alguno o alguna, que se llama beatbox. El beatbox es simplemente hacer ritmos de batería, o sea, beat de batería, pero hacerlo con nuestra propia voz. O sea, con la boca, con posiciones de nuestra boca, de nuestro paladar, de nuestra lengua, nasales también, que hacen que podamos hacer cosas como esta. Bueno, ya habéis visto que el beatbox mola mucho. Entonces yo os voy a proponer una cosa. Os voy a proponer que alguno de vosotros o vosotras salga, o desde su misma mesa, que pueda hacer un ritmo de beatbox, ¿vale? Para que todos los demás los escuchen. Y estoy seguro de que ahí en la clase hay alguno que a lo mejor lo saben los colegas o no, pero seguramente que sabe hacer beatbox super guay. Así que venga, vamos a animarnos. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar la voz también como elemento melódico. Entonces vamos a hacer, vamos a coger una armonía muy simple de un tema de un artista que se llama Michael Jackson y una canción que se llama Billie Jean. Y vamos a coger ese patrón melódico y lo vamos a hacer con la voz. Y después vamos a hacer un ritmo de beatbox y lo vamos a intentar mezclar los dos. ¡Gracias! 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 Genial, estupendo, maravilloso, me encanta. Para terminar esta sesión vamos a intentar unir un poco todo lo que hemos visto, la percusión corporal, el beatbox, o sea, nuestra propia voz utilizada de forma rítmica y la parte melódica de nuestra propia voz. Entonces vamos a coger ese ritmo de Billie Jean con la voz de pan, pan, tan, 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 ¿vale? Y vamos a coger el beatbox también. y vamos a mezclarlo y vamos a hacer tres bloques, uno va a hacer la melodía de la voz, otro va a hacer el beatbox y otro tercer grupo dentro de la clase va a hacer el patrón que hemos visto al principio de percusión corporal, el número uno. Vamos a unirlo todo y vamos a ver qué resultados sacamos de todo esto que hemos visto en esta sesión, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues un saludo y nos vemos el próximo día. Hay una cosa muy importante, el próximo día vamos a seguir trabajando con la mesa, pero necesito que el que pueda que traiga un vaso, un vaso de plástico, que vamos a hacer una cosa muy chula con ella, ¿vale? Venga, hasta el próximo día, un saludo a todos.